¡Hola! Muy buenos días para todos. Bienvenidos a La Cocina del Once. Buen día, Cristina. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo les va? Sí, estamos en La Cocina del Once. Un nuevo programa. Tenemos un programón, además. Muchas sorpresas. Rolly. Es un look setentoso. ¿Viste? Es lo nuevo. Se reusa ahora. Es una maximalidad. Tiene como un tajito ahí. Es de Chloe. Le mandamos un beso grande. Lo pueden ver después en el Zócalo en las redes sociales. Bueno, tenemos algo rico, Rolly. ¿Qué tenés ganas? Yo tengo ganas de estar en Hawái, por ejemplo. No, no. Estoy hablando de... Claro. ¿Qué te daría ganas de comer ahora? ¿Qué te daría un pedazo de carne al horno con papas? Bueno, algo saladito. Sí, sí, sí. Bien. Vamos a ver, entonces. ¿Puede ser una propuesta para... ¿Ustedes se animan a cocinar algo para papá? Ah, para papá. Sí, para papá. Para papá. Para papá. A ver, ¿qué es eso? Es algo rígido. Ah, ¿puedo adivinar? Ay, va a estar re difícil, me parece, Rolly. A ver, a ver, eso no es boca de bife, no es. Muy bien. Orica de bife no es. Muy bien. Ojo de bife no es. Muy bien. Ojo de bife. No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Quién habló ahí? Yo. No, pero es una boca menina. No, no. Ah. ¿Quién está? A ver, a ver, a ver. ¿Es qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un bife? ¿Un bife de...? ¿Bife de chorizo? Un bife de chorizo. Pero mirá qué gourmet lo va a hacer Nina. ¿Cómo estás, Nina? Mirá. Bienvenida a la cocina, no es más. Tú vas a acercar, tú vas a acercar. De repostera, chef, en un solo paso. Gracias a Pini Mandí. Espectacular, Nina. Siempre delicando los paladares más exigentes de la ciudad de Paraná y alrededor. Guau. Nos sorprendiste, Nina. Pensamos que iba a ser algo dulce, pero hoy algo saladito y algo bien gourmet. ¿Cena para papá? O para mí, en caso de que se vayan con el papá. Así que hoy vamos a hacer un bife de chorizo relleno con hongos y varias guarniciones así sencillas. Buenísimo. Pero para darle un toque diferente al plato. Ay, me encanta. Es una otra gourmet hoy, ¿verdad? Hoy vinimos gourmet, sí. Son dos presentaciones con papa. Sencilla, pero también son económicas, ¿no? Porque solamente vamos a estar usando papa. Y si es para papá, no podía faltar la papa. Sí, claro. Obvio. Sí, una propuesta para que vos cocine. Para papá. Y la otra es un flan de arvejas. Vamos a hacer un flan salad. Ah, mirá, un flan de arvejas. Mirá bien. Vamos a empezar con el flan. Yo vi flan también. Yo vi flan en el zócalo. Recién me dije ahí, flan. Me ilusioné. De arvejas, Nina. Pero rico igual. Vio flan y automáticamente pensó de dulce de leche. Y crema. Y crema. No, bueno, hoy no va a estar de suerte. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Empezamos calentando leche. Sí. Una vez que esto esté tibio, vamos a usar arvejas congeladas, ¿sí? ¿Por qué usamos arvejas congeladas? Porque son... ¿Cuál? El color que tiene ya se ve. Es mucho más brillante, mucho más lindo. Sí, sí. Pero el sabor de la arveja congelada también es más intenso que el que viene en lata. Porque está concentrado, ¿verdad? Está súper concentrado. Sí, sí. Así que hoy vamos a usar un puré de arvejas. Que lo que vamos a hacer es procesarlo con la leche tibia como para ayudar que esto va a estar congelado. ¿Bien? Claro. Este puré de arvejas lo van a poder reemplazar por cualquier puré. Si quieren hacerlo de calabaza, de zapallo, de lo que se les ocurra, reemplazan este puré por el puré que quieran y hacen el flan igualmente. Bien. Y decime, estas arvejas son congeladas. ¿Cómo hacemos? ¿La compramos congelada? ¿La tenemos que poner en agua caliente o descongelamos? En la leche esta que ya ahora ya levantó temperatura, las voy a volcar, las voy a dejar un poquito. Y también puedo llegar a descongelarlas en microondas, por ejemplo, o pasarlas a la heladera. Tengo una consulta, Nina Beix. ¿Podemos comprar las arvejas comunes y congelarlas nosotros? No es lo mismo. ¿No es lo mismo? Los productos que vienen congelados así con este proceso, es un proceso muy especial que enfría muy rápido para no perder las propiedades, el color, el sabor, las texturas. Es un tipo de congelado diferente al de las heladeras hogareñas que tardan mucho tiempo, se forman cristales de agua y las texturas se rompen. Mirá vos, muy bien. Muy bien. Bien, Nina Tips. Empezamos con los Nina Tips. Muy bien. Anótela en casa, por favor. Sí. Vamos a apagar acá esto y vamos a procesar nuestras arvejas junto con la leche. Cantidades las vamos a decir a finalizar el programa, ¿no? Sí. ¿Cuántas arvejas entran, por ejemplo? Claro, las vamos a contar. Rolly ya las contó. Yo le calculo... Una cucharada que lo voy a pedir. Más o menos 334 arvejas. ¿De este lado? Más o menos, Nina, ¿no? ¿334 arvejas? Sí, yo las conté con Rolly a las 4 de la mañana. Claro. No, vamos a usar para esta receta 250 gramos de arvejas congeladas. Bien. Y vamos a usar 85 gramos de leche y 85 gramos de crema de leche. Ah, gracias. Esto lo vamos a incorporar una vez que tengamos listo nuestro puré de arvejas. Si nosotros quisiéramos el puré, que nuestro flan, quiero decir, quede bien liso, lo que vamos a hacer es, después de este paso, lo vamos a filtrar. Vamos a usar un tamiz o un colador grande y lo vamos a filtrar para sacarle todos los restos de la piel de la arveja. Pero quizás es lindo que quede, ¿no? Para tener alguna textura distinta. La textura, vos sabés, es que casi no se siente porque lo vamos a procesar bien, bien. Lo que sí se va a notar son como unos puntitos verdecitos en la superficie que... que le dan un toque diferente. Sí, me gusta. Lo vamos a dejar. Me convenciste. Se dejan. Vamos a usar un bowl. A ver. Sí, ya alcanzó. Y acá vamos a poner la crema de leche. Ajá. ¿Algo así o más grande? Algo más grande. Sí, un poquito más grande. Ok. Un medio, toma y un medio, ponele. Claro. A ver, ese está bien. Perfecto. Bueno, y vos en casa también nos podés mandar tu mensaje y nos contás si vas a cocinar este mediodía, si te animás a hacer esta receta y si alguna vez la hiciste. 3, 4, 3, 5, 0, 5, 48, 74. Ay, mirá cómo está llenando. Ay, ay, ay. No terminé de decir el número y ya está, vamos a llegar. A ver si llegan más. A ver. Pero por favor. Están pidiendo que vayamos con una vianda. Me parece, ahí está, mirá, estás llamando, Rolly, para vos. Ajá. Ustedes saben que yo el primer flan salado que comí, lo comí en una feria de emprendedores en la que estaba Lorena, que ella vino a hacer canelones. Ah, Lorena Cocina. Lorena Cocina. Lorena Cocina. Exactamente. Bueno, Lorena había hecho un flan de zapallo, no es pecan. Estaba exquisito, increíble. Y bueno, y ahí medio que nos fuimos pasando tips, me contó más o menos cómo lo hacía, que ella había ganado un premio con esa guarnición. Ah, mirá. Así que ahí empecé a incursionar por todo esto de los flan salados. Bien, ahí le agregaste crema vos. Agregue la crema de leche y los huevos. Listo, esto ya está para ir al horno. ¿Qué? Vamos a ponerle un poquito de sal. Sí, sí. Y si quisiéramos pimienta, alguna que nos guste. ¿La nueva moscada quedaría rica o no? La nueva moscada lo que le va a pasar es que se va a volatilizar, la vamos a perder en el horno. Por favor. Ah, mira. Entonces. La última, si la perdemos, la buscamos. La encontramos. En un lado debe estar. Bueno, entonces esto lo que vamos a hacer es en el correo. En una flanera, en un molde para amplio, que sea para horno, vamos a volcar toda la preparación. En este caso yo voy a usar esta de vidrio, entonces no le voy a poner aceite, pero podríamos ponerle aceite. Bien. Y esto, así como está, es como un soufflé. El soufflé tiene mucha más cantidad de aire. Bien. ¿Sí? Nosotros acá no pusimos nada. No es como un soufflé. No, no, no. Lo que pasa es que el soufflé. El soufflé es parecida, solamente que para que sea un soufflé yo necesitaría incorporar aire a esto. Para que se levante. Esto va a ser flan, bien coagulado. Bien, es más simple entonces. Mucho más simple. Esto así. El aire es para que se levante el soufflé, para que tenga ese volumen. Sí, tipo tortilla. Sí, tipo asuslado. Claro. Esto acá lo que vamos a hacer es llevarlo a un baño María, horno bajo, 150 grados, sería el mínimo. Y lo vamos a poner con el agua ya hirviendo, ¿sí? Para que no demore tanto. Lo llevo al horno y una vez que yo lo muevo y solamente hace unas onditas, como ya hemos mostrado otros flanes. Bien, poquito, digamos, apenitas. Apenas se mueve, eso lo voy a sacar, lo dejo enfriar y ahí lo puedo desmoldar. Y lo como. Y lo come. Claro. Y con esto ya estamos. Muy bien. Mirá, espectacular. Ya tenemos la primera receta que estamos haciendo hoy que después lo vamos a acompañar con cositas más ricas todavía. Y tenemos los mensajes de la gente, Rolly, creo, ¿no? Tenemos mensajes, 3435-054874. Siguen llegando. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo cocinan en casa? A ver qué dice la gente. A ver, 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 a ver. A ver, ¿llegaron o no? No escucho, Rolly. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hola, soy Marcela de San Agustín. Eso hago yo para la venta. Quisiera saludarlos. Bueno, un saludo, Marcela. Qué rico, gracias, Marcela. ¿Y luego? Bueno, los veo cuando puedo. Y hoy hice, por casualidad, risotto como lo hacía mi mami. Nos dice Nelly de San Agustín. Bien, Nelly, muy bien. ¿Cómo está? Claro, ¿cómo estás, San Agustín? Impresionante. Risotto es riquísimo y más. En San Agustín. Sí. Tengo una amiga allá de Virginia, en San Agustín, ahí enfrente de la placita. Qué lindo hacer una receta de un familiar, ¿no? De recordar también a mamá, a las abuelas. Sí, totalmente. Bueno, vamos con el otro. Hola, chicos. Hola. Muy lindo del programa, soy Susana. Hola, Susana. Hola, Susana. Estamos leyendo. Hoy gnocchis con mi nieta, Ainoa. A ver qué nombre es Ainoa. Ainoa, me encanta. Besitos para vos, Susana, y para Ainoa. Un beso. Hola, dice, soy Mierta de Crespo, felicitó el programa. Hice la receta de Nina. De los pastelitos salieron riquísimos. Un gusto a toda la familia. Salud. Me gusta todo. Muchísimas gracias. Ese hojaldre. Chicos, leí muy mal, no veo. Es que el hojaldre está muy perfecto. Mirá qué rico es el pastelito. Tremendo. Es espectacular. Muy bien. Se animaron a hacerlos. ¿Te diste cuenta que hay fans de los tres? Hay fans de los tres. Hay fans de Nina, hay fans de Santi y hay fans de Tato. Tenés razón. Es que los tres aportan cosas totalmente diferentes en la cocina. Están los Tato fan, los Nina fan y los Santi fan. Obvio. Dan tips totalmente distintos. Bueno, Nina, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás yendo? Acá nos vamos, sí. Acá lo que hacemos es cebolla en juliana, vamos a caramelizarla para hacer el relleno de una de nuestras guarniciones. Así que esto solamente es juliana, calor hasta que carameliza y listo. Listo. Espectacular. Bueno. Bueno, bueno, vamos a seguir el paso a paso en el próximo bloque, pero ahora nos tenemos que informar, tenemos que ver lo que está ocurriendo también en Paraná y alrededores. Así que la primera pausa en la cocina. Ya venimos. Hasta mañana quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. One more dreams. Como andan todos, bienvenidos. Gracias, Justina y equipo de La Cocina. Nos sumamos nosotros con información a esta mañana y en esta oportunidad para hablar también de lo que pasaba este fin de semana. Puntualmente nos vamos a referir a la preliminación de los trabajadores que se concretó entre lo que es la Catedral Metropolitana y el Santuario de la Loma. Allí los fieles participaron también de una misa encabezada por Monseñor Puigari justamente en el Santuario de la Loma. En la presencia estuvimos nosotros con las cámaras del 11. Vamos a compartir algunos de los testimonios recogidos en el lugar. El Santuario de la Loma. es la 34ª peregrinación de los trabajadores que está culminando con la Santa Misa a cargo de Monseñor Puigari que siempre nos acompaña en las dos peregrinaciones que hace el Santuario de la Loma Qué lindo, ¿no? Bueno, con celebrada también por otros sacerdotes, está el Padre Ricardo López y bueno, mucha feligresía presente También el Padre Foloñer, de San Agustín ¿El recorrido hecho? El recorrido es, salimos de la catedral venimos por 9 de julio y hacemos la primera parada en Carboy 9 de julio que es la Escuela Belgrano allí un testimonio de una docente extraordinario su trabajo, cómo vive hoy y después nos fuimos hasta el ferrocarril allí un testimonio extraordinario que se está haciendo hace un tiempo y quisimos visibilizarlo para los trabajadores fue la campana de la esperanza allí los enfermos oncológicos, niños, jóvenes o adultos que tienen problemas y que le dan el alta van y hacen una fiesta tocando una campana de esperanza realmente un testimonio extraordinario después nos fuimos por pronunciamiento hasta la capilla de la Divina Gracia allí una familia nos regaló su testimonio como vive hoy y rezó y nos hizo rezar en familia hermoso, los niños también ¿Cuánta emoción? hermoso ¿Como comunidad? como comunidad después fuimos hacia el geriátrico de calle para acá hoy a venir a las Américas y allí usted sabe que nos escribió un testimonio la persona que cuida pero no pudo venir justamente porque tenía trabajo y lo tuvo que tener un tercero fue algo emocionante muy bien así veíamos lo que pasaba este fin de semana decíamos nosotros peregrinación tradicional peregrinación la edición número 34 que conecta a la Catedral Metropolitana con el Santuario de la Loma lo veíamos a través también de los testimonios y la misa presidida por Monseñor Pudgari dejamos de lado este tema 11, 21 minutos 10 grados 5 la actual temperatura nos vamos a ir al contacto con exteriores nos llama uno de nuestros móviles Anabel Saavedra trae información en vivo también para esta mañana Anabel te escuchamos y te vemos adelante si Rodolfo y en esta jornada de lunes nosotros llegamos hasta la Facultad de Trabajo Social que está ubicada en la intersección de Almirante Brown y Ramírez de la ciudad estamos en este punto en particular porque ya en minutos nada más se realiza la inauguración de dos nuevas aulas para justamente esta facultad y por eso vamos a conocer algunos detalles más dialogando con Sandra Arito quien es la decana de la Facultad de Trabajo Social y Pablo Barberis quien es el vicedecano muy buenos días hola buenos días muchas gracias por haber venido la verdad que es un día de fiesta estamos muy muy contentos con la inauguración de estas dos aulas las más grandes que va a tener la facultad así que bueno es parte de lo que queda aún pendiente de la obra completa de lo que es el edificio de la Facultad de Trabajo Social ¿cuántos alumnos van a poder acercarse a estas aulas y ser parte del dictado de clases? y en este caso 150 estudiantes de planta baja que es esta aula que tenemos aquí a la derecha y 150 en planta alta y bueno como te decía son de las más numerosas y eso es importante porque nosotros tenemos grupos grandes de grado de posgrado y de pregrado también entonces muchas veces teníamos que dar clase en una aula y proyectar en otra y esto bueno nos va a permitir incorporar a todos los estudiantes en un mismo espacio ¿cuántos estudiantes moviéndose por la facultad actualmente? y estamos alrededor casi de los 2000 entre pregrado grado y posgrado y bueno hay mucho mucho movimiento y muchas ganas también del estudiantado de volver después de la pandemia entonces bueno la mayoría de las clases son presenciales y eso bueno genera una dinámica en la que el espacio es un insumo elemental ¿no? para trabajar así que estamos muy contentos por eso porque realmente nos va a cambiar la situación de distribución espacial y de acceso a distintos lugares como para trabajar más cómodamente ¿no? y Pablo podemos observar un mural que se ha pintado en el interior del aula que tiene un gran significado es un homenaje coméntenos de qué se trata buen día ¿qué tal? buen día bueno es un homenaje efectivamente como vos decís que es el resultado de un trabajo colaborativo de la comunidad con artistas locales con estudiantes y no docentes y docentes de la misma casa que han prestado su colaboración así que además de lo impactante visualmente que resulta porque la verdad que resultó una obra muy linda es el resultado de un trabajo en comunidad y eso lo hace doblemente valioso ¿quién era Silvia? Silvia Wohler fue una estudiante militante de la facultad y bueno con una historia trágica en la época de la dictadura y bueno así que bueno siempre fue un baluarte digamos para nosotros porque fue un emblema de lucha de querer generar una sociedad más justa mejor más igualitaria Silvia fue desaparecida en la época de la dictadura luego se encontraron sus restos y en ese momento de restitución fue cuando la facultad por allá por los 80 decide nominar la biblioteca de nuestra facultad Silvia Wohler que es bueno quien es destinataria de este mural y a quien homenajeamos de manera permanente Sandra usted decía queda pendiente todavía algunas que tienen que ver con finalizar la obra de la facultad de trabajo social ¿qué es lo que falta? y todavía nos falta el auditorio todavía nos quedó allá en calle Rioja donde trabajábamos antes de tener el edificio propio debajo de lo que es la facultad de ciencias económicas quedó toda la parte que tiene que ver con extensión investigación entonces los docentes y estudiantes van y vienen según trabajen en equipos de investigación o vienen aquí a dictar clases y bueno en ese sentido hemos conseguido el terreno que linda en calle Brasil y la idea es poder crecer también para aquel lado y bueno poder ya acá unificar todo el espacio de la facultad de trabajo social para hacerlo mucho más utilizable y más operativo en el uso cotidiano ¿no? gracias han sido muy amables no, por favor a ustedes por venir muy amables y felicitaciones por este paso buenos días muchas gracias por asistirnos siempre en la facultad de trabajo social claro que sí en la facultad de trabajo social que entonces Rodolfo ya ahora en instantes nada más se inauguran estas dos aulas para esta institución educativa que tiene sede en la ciudad de Paraná gracias Anabel por la información el trabajo en vivo también de nuestro móvil 11.26 minutos nosotros nos quedamos acá vamos a volver en minutos con más información Nina junto a todo el equipo de la cocina Justina lo siguen acompañando a través de la pantalla del 11 hoy tenemos bife de chorizo con unas papas espectaculares realmente o no Justina para chuparse los dedos mirá lo que te digo es una propuesta para que vos hagas para papá o para sorprender a alguien ¿por qué no para cita? ¿qué dicen ustedes? ¿por qué no? muy buen plato para cita sí y bueno mucha gente lo está siguiendo nos llegaron muchos mensajes y te cuento algo que si vas a cocinar como nosotros algo rico y casero tenés que ir a Merlin Cotillón obvio porque en Merlin Cotillón tenemos absolutamente todo lo que estás buscando para cocinar rico y caserito combos de repostería a precios inigualables premezclas de viejochuelos brownie budín cupcake una amplia variedad de moles de aluminio y también de silicona chocolates de excelente calidad dulce de leche confites minicuguetes figuras de azúcar y mucho más todo el cotillón para tus eventos está en Merlin Cotillón visitanos de lunes a sábados de 8.30 a 13 horas y de 16 a 20 horas Merlin Cotillón en Avenida Ramírez 1867 a la 1 a las 2 y a las 3 chicas mira todo para tu fiesta Merlin Cotillón el más grande de la ciudad con inmejorables precios y dedicada atención personalizada lo más completo y novedoso en líneas infantiles hacer realidad tu fiesta en Merlin Cotillón Avenida Ramírez 1867 bueno ya hicimos nuestro flan de arvejas y ahora ¿qué vamos a hacer? flan de arvejas en el horno lo que vamos a hacer es tenemos acá nuestras cebollas caramelizadas que podemos ponerle o no azúcar hay muchas formas de caramelizarla eso a criterio de cada uno la más básica sería fuego mínimo dejarlo mucho tiempo hasta que caramelice estas tienen un poquito de azúcar porque yo probé esta receta y me gustaba son medias dulzonas y por eso hay gente que no yo a esta les puse un puntito de azúcar porque me gusta en pailazón se llama lo que vamos a hacer en la pailazón me encanta como queda es pailazón pailazón bien ¿qué tenemos? papas estas papas están cocidas a la inglesa yo le pongo nombre a cosas que ustedes hacen en su casa así como que nada bueno esto se llama a la inglesa que básicamente es hervirlas a partir de agua fría desde que empieza a hervir el agua 10 minutos que yo tengo que pincharla y está tierna pero no está hecha un puré si yo la pongo desde el agua caliente lo que va a pasar es que se me cocine por fuera la textura va a ser diferente entonces siempre desde agua fría cuando empiece a hervir cuento 10 minutos la saco y la apago bien ahí vas a hacer entonces una papa inglesa en casa a la inglesa es una cocción hoy hice papa a la inglesa hoy hice papa a la inglesa comió papa hervida viste tristísimo claro no lo digas así salabó y hervida el que llega dice a la pipetua a la pipetua vamos a hacer ¿qué hacemos con esto? vamos a prender acá una sartén ¿quieren que hagamos esto? vamos a hacer esto vamos a hacer esto en vivo y en directo ¿qué sería? ¿qué vamos a hacer? cuando la tuna cuando la tuna la ofrenda la cocina lo vamos a hacer ¿puedo proponer algo? bueno te lo propongo a vos puede ser por Santiago Tato algún día quisiera que hagan papas rosti ¿puede ser? esto es una papa rosti ¿viste? por ese lado iba papas rosti ¿viste? claro es la rosti suiza cuando vi que ibas a rallar digo esto es papas rosti es una papa rosti pero le preguntaste distinto claro bueno ¿cómo se hace? vamos a cocinar nuestras papas a la inglesa porque tienen que estar precocidas porque las vamos a llevar ahora a un fuego pero si yo pongo tanta cantidad de papa cruda no se va a llegar a cocinar por dentro entonces voy a rallar la papa ¿se queda crocante? sí es como que está durita para comerla así como está está dura todavía ¿bien? así que esto está como para darle otra cocción esta papa así como está yo la hiervo la dejo en la heladera y la puedo usar para un montón de preparaciones así la corto la llevo al horno le pongo queso alguna crema ¿no se pone negra? la voy a dejar con cáscara siempre hiervo con cáscara y la retiro después una vez que está cocido van a ver que yo tengo acá una pero la dejes 8 días lo que hago es remover la piel así ven que se sale súper súper fácil ay cuidado mira con cuchillo bastante grande cuchillo bien entonces acá tenemos nuestra papa que vamos a rallar y vamos a dejar reservado yo ¿con qué parte la rallás? ¿con la parte más con la parte más fina la estoy rallando ¿más fina? ah mira igual eso es indistinto ¿no? puedes elegir la textura va a ser diferente y yo lo que voy a querer como esto no va a tener ningún ligue no va a tener huevo ni nada no va a ligar es el almidón de la papa mientras más chiquito más fácil va a ser no es indistinto no es indistinto voy a dejar esto por acá no sé si la tuna nos podrá reservar la papa en otro lado bien permiso y acá les voy a mostrar otra cosa que hicimos con la mandolina ahí está con la mandolina que es este aparatito que les voy a mostrar que tenemos acá es mágico pero es muy peligroso es súper peligroso hay que hacerlo con muchísimo cuidado no es apto para alguien como yo por ejemplo que no estoy acostumbrada a utilizarlo ansioso es nada eso es para cortar por ejemplo puedes cortar pepinillos todo muy muy finito como acá bien bien finito esto es lo que vamos a hacer porque lo tenemos con un cortante vamos a cortar con la mandolina nuestras papas así como esta bien súper súper finita y después con el cortante le vamos a dar a todas esta formita así redonda mirá que manera de hacer guarnición de manera distinta con una papa la pones a freír y son como las de paquete claro si haces una parece incomprada una fritura profunda podrías parece incomprada claro te das cuenta bueno como a freír o sería como un salteadito acá lo que vamos a hacer es le vamos a poner un poquito de aceite para que no se pegue y vamos a darle la formita si vieron que nosotros en la que presentamos tiene formita como de flor claro entonces como logro yo eso poniendo los aritos uno al lado del otro superpuestos eso sería una decoración tipo para la primavera esto sería para el amor lo que se llama papá papá Ana bien esta presentación así es papá Ana es papá Ana o papá Ana papá Ana papá Ana ahí está porque había dudas hoy cuando lo pronunciábamos en el corte papá Ana para no confundirse entonces lo que me garantiza que esto esté bien finito así cortado con mandolina es que la papa se va a adherir una a la otra y no voy a necesitar ningún ligue esto ahora yo tengo una capa voy a repetir esta operación hacia el otro lado si yo superpuse para este lado ahora voy a superponer para el otro para el otro para el que más altito más grueso porque se llama papá Ana eso me lo tenés que decir es el homenaje a la reina Ana de Sri Lanka no es mentira es mentira en casa no lo crean no lo crean yo me quedé esperando Rolly ahora no sé si creerte que antes le llamabas a Irlanda y después le llamó Sri Lanka claro puede ser sabían el país no es verdad claro es verdad no no le crean el país ahí le creen ahí está yo dije ¿qué pasó? estaban medio dormidas ese cuaca 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 yo te creía yo te creía quiero saber Nina ¿por qué la altura? ¿es por algo en especial para que no se desarme? si porque si yo dejo una sola capita va a ser muy frágil entonces no la voy a poder dar vuelta y se me va a romper esto lo voy a repetir tres o cuatro veces dependiendo de la cantidad esta cantidad chiquita así que yo voy a hacer con esto ya va a estar bien lo voy a dejar con un fuego bien bien bajito si es para vos va a estar bien yo quiero dos de esos ah bueno esa es otra cosa que se planteó viste cuando vieron el tamaño de la porción fue como ay Nina muy gourmet yo con eso claro mirá el plato terminado vamos a ver vamos a las imágenes si puede ser el plato terminado el plato terminado es muy gourmet entonces claro todo chiquito bueno que pasa eso lo que va a pasar es que yo en realidad no lo voy a comer solo si o sea la idea es que yo voy a tener una entrada voy a tener una bebida si voy a comer el plato voy a comer un postre entonces claro como calculamos el tamaño de una porción porque si vos vas a comer eso solo te voy a decir si te vas a quedar con hambre claro necesitamos alrededor de 500-600 gramos en una comida para llenarnos si para quedar satisfecho sería una persona normal se la discuto a muerte claro una persona normal ahora después vamos a nuestros casos se la discuto no 500-600 gramos es una porción grande chicos diferente sería estándar sería diferente sería que yo diga bueno necesito restringir carbohidratos entonces ahí es donde yo voy jugando más fibra menos fibra más carbohidrato más perfecto estoy escapando de la norma estándar chicos claro yo también me escapo de la norma tenemos acá esto lo vamos a dejar que dore una vez que dora lo vamos a terminar de cocinar en el horno para que se cocine por arriba yo voy a necesitar ahora otra sartén y voy a traer los bifes de chorizo la otra sartén la voy a tener para cocinar la papa rosti que pedí a Rolly pero mientras tanto les voy a mostrar el bife de chorizo está rico está bueno para tirar la parrilla eso claro así sal reservame uno para llevarme a casa bueno se lo merece el bolsillo tenemos cuando vayamos a comprar el bife de chorizo podemos tener varios escenarios que esté bien limpio o que no esté tan limpio ¿sí? ¿cómo nos vamos a dar cuenta que está bien limpio o no? va a tener esta parte que tenemos acá como de grasa que nosotros en este momento lo vamos a usar ¿sí? esto que está acá esto lo vamos a retirar pero le vamos a dejar esta solapa de grasa que está acá ¿por qué voy a dejar eso? porque me va a servir para esconder la hendidura por la cual yo voy a poner el relleno ¿sí? entonces dejo acá y yo podría esta parte que se ve que hay una línea de grasa puedo retirar esta parte de arriba y tener un bife de chorizo como este que se ve más prolijo que teníamos al principio en el plato ¿sí? este está mucho más prolijo solamente que no le removieron esta partecita acá esto ya está limpio este en cambio este en cambio lo que me va a permitir es hacer la incisión por acá ¿sí? yo voy a meter la cuchilla paralelo a la grasa y voy a hacer como un bolsillo ¿bien? esta grasa acá me va a molestar entonces podría limpiarlo ahí pero en este caso lo voy a dejar y ahí el corte que estás haciendo es en la mitad sí lo voy a bien por la mitad lo voy a hacer entrar y voy a mover el cuchillo para que abarque lo más posible y esto que es donde yo voy a rellenar va a quedar tapado por esta grasa que les decía lo tapamos con la misma carne muy bien por eso les decía para esto para que quede un corte bien bien prolijo yo voy a preferir que el bife de chorizo no esté tan limpio para poder hacer esto ahora si yo no quiero limpiarlo lo pido directamente sin esa grasa y lo relleno y se va a ver solamente la incisión no va a haber más problema espectacular mirá que bien que lo explicaste y bueno y con qué lo vamos a rellenar veo que hay bastantes cositas tenemos un montón de cosas sí qué es lo que vamos a hacer esto lo vamos a llevar la tuna a ver si nos puede acercar para limpiar un poquito acá que teníamos la carne muy bien espectacular y lo que vamos a hacer es saltear unos champiñones estos champiñones los vamos a cocinar así que no hay problema que los acerquemos acá champiñón va a llevar qué más contanos del relleno vamos a saltear champiñones con una cucharadita de ajo opcional el ajo ajá y solamente eso digamos vamos a perfumar aceite con romero vamos a saltear los hongos y eso va a ser nuestro relleno perfecto querés una tabla dale una tabla perfecto y un cuchillito ay 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 como estamos aprendiendo hoy tenemos un montón de mensajes en un ratito lo vamos a estar pasando también porque hay muchísimas consultas Nina muchas preguntas para vos y hay muchas fotos de gente que está cocinando en casa así que gracias por estar del otro lado qué es lo que vamos a hacer ahora vamos los hongos muchas veces la gente se pregunta me lo he preguntado también los hongos se lavan o no se lavan se lavan o no se lavan los hongos se lavan se sumergen en agua se lavan o no se lavan se lavan se lavan esto viene está en la tierra así está contaminado lo que vamos a hacer es no los vamos a meter directamente en la canilla vamos a agarrar un bowl le vamos a poner agua los vamos a sumergir y le vamos a retirar todas las impurezas que tengan los vamos a secar y listo eso es todo lo que se les hace ahora en cuanto a la cocción de los hongos los tallitos llevan más cocción que las cabezas porque son más duros son más duros entonces los vamos a cortar por separado y por ejemplo para este caso que es un relleno nos van a venir bien usar todos los tallitos si yo quisiera hacer por ejemplo unos portobelos rellenos voy a usar esta parte del portobelo entonces le voy a poner el relleno y todo lo que sea y todos estos tallitos la otra vez hicimos hicieron? si no me acuerdo con quien si con Tato o con Santi te acordás Rolly? no recuerdo hicimos como para decorar no recuerdo no recuerdo no recuerdo entonces todos los tallitos que no se usen en ese caso los vamos a poder usar para rellenos cortamos láminas lo llevamos al fuego y lo vamos a dejar quietito no vamos a mover nada hasta que se doren perfecto y la cebolla que hicimos hoy la que caramelizamos la cebolla esto va a ir así la cebolla va a ir con la papa rosti y los hongos y los hongos van a ir con el bife de chorizo ay por favor que rico y una variedad de cosas se van a mezclar todas digamos claro en nuestro estómago es espectacular bien lo vas a saltear ahí y después como seguimos salteamos esto lo vamos a dejar un ratito y en el próximo bloque lo que vamos a hacer es como que ensamblar un poco todo mostrar los rellenos y como hacer para rellenar el bife de chorizo y como vamos a armar la papa rosti bien y las papitas ahí ya en un ratito y estas ya las vamos a llevar al horno porque se ve viste que ya está la parte de abajo ya está doradita así que nos falta la parte de arriba que la terminamos en horno en un sobrecito de aluminio muy bien espectacular se nos fue así el segundo tramo de la cocina pero esto continúa vamos a seguir cocinando y nos vas a ver vos también el paso a paso pausa en la cocina de los hongos ya venimos carrusel de los sueños gorrión es pequeño es el día perfecto nos quitamos los huesos colondrinos en pleno ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El Once desde tu celular descargando la aplicación en tu teléfono o tablet busca en la play store de tu móvil El Once instala y disfruta toda la programación en vivo en alta definición como si lo vieras en tu TV pero en cualquier parte además acceso directo a las últimas noticias de ElOnce.com también podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas no te pierdas de ver El Once estés donde estés siempre feliz en Entre Ríos cuidamos el agua ante la bajante de los ríos declaramos la emergencia ambiental en la provincia invertimos en obras de saneamiento y agua potable para cuidar nuestros ecosistemas acuáticos y mejorar la calidad de vida de las y los entrerrianos y promovemos con políticas públicas el uso racional de este recurso en nuestros sistemas productivos con vos cuidamos el agua con vos hacemos futuro gobierno de Entre Ríos somos Enersa una empresa líder en el mercado eléctrico argentino brindamos un servicio público de calidad realizamos obras estratégicas para acompañar el desarrollo de la comunidad entrerriana evolucionamos hacia nuevas unidades de negocio somos más que una distribuidora Enersa gobierno de Entre Ríos agua nuestra el agua segura con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas única en la región avalada por la sociedad cardiológica de Entre Ríos y asociación de cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio y única en el rubro y la región con normas de calidad ISO 9001 Consuma Calidad Consuma Agua Nuestra Estamos abriendo caminos con una visión estratégica aportando agilidad seguridad y ampliando servicios una obra que prioriza a los vecinos su tiempo y que mejora la integración del sur de la ciudad una ciudad conectada que crece y se transforma Municipalidad de Paraná Plencilaje es la mayor empresa productora de forrajes de Argentina rapidez y eficiencia comprobada en todo el país llegando a 35.000 hectáreas en la última campaña Descargar la app de Previsora te conviene accede a tu credencial información sobre tu cuenta más descuentos más beneficios todo en la palma de tu mano ya está disponible gratis en Google Play y Apple Store o puedes escanear el código QR Descargar la app de Previsora te conviene él es Mariano super aburrido ya no sabe qué hacer y él es Mariano de vacaciones en Chajarí y él es Mariano de vacaciones ¡Suscríbete al canal! Turismo Buenos Aires. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. En A Todo Color somos líderes en impermeabilizantes. Encontrá en nuestras sucursales las mejores marcas y precios para solucionar todos tus problemas de filtraciones. A Todo Color. Pintamos con vos. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Viajá a Bariloche, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Formosa, Brasil y muchos destinos más. Para más información ingresá a flechabus.com.ar Economía. Precios justos barriales. La Secretaría de Comercio puso en marcha una canasta con más de 100 productos en comercios de cercanía. Los artículos mantendrán sus precios hasta el 15 de julio y luego tendrán una actualización del 3,8% por mes. Turismo. Más infraestructura turística en Catamarca. Se inauguró el ecoparque El Jumeal en la provincia. Las obras del programa 50 destinos incluyeron la puesta en valor del dique y mejoras en accesos, luminarias y señalización de senderos. El plan busca ampliar la oferta en destinos de todo el país. ¿Crees que tu hija o hijo practique deportes y acceda a chequeos de salud en clubes de manera gratuita? Si sos titular de la AUH, podés sumarte al programa Hay Equipo. Conocé las sedes registradas en argentina.gov.ar Tercer bloque en la cocina del once y se viene la papa rosti, se viene el bife de chorizo. Es espectacular. Realmente. Esperando para probar eso. ¿Qué? Esperando para probar. Esperando para probar, sí. Es una idea para que vos sorprendas a papá, por ejemplo. Y para que vos sorprendas a alguien querido. Porque es como una cita, es ideal para una cita. Mira lo que te digo. Sí, total. Y si tenés alguna duda, si te faltó algo, ver cuánto le puso en el primer bloque, cuánto le agrego a las arvejas. Bueno, cualquier cosa que vos necesites saber de nuevo de la programación, tenés que buscarlo en la aplicación del once. Es muy fácil y vos podés seguir las noticias y toda la programación desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o en tu tablet. Buscá el once en la Play Store de tu móvil, descarga, instala y disfrutá toda la programación en vivo, en alta definición como si la vieras en tu televisor. Y también podés buscar tus programas favoritos y volver a verlos cuando vos quieras. Buscá el programa en la columna desplegable de la izquierda. Además, Nina, podés acceder a ver directamente las últimas noticias de la página web de elonce.com. No te pierdas de ver el once, estés donde estés. ¡Siempre! ¿Cómo estamos, Nina, para bailar hoy, eh? Hoy no hay palo. ¿Hoy no hay? Hoy no tienen excusa. O sea, hubiese pensado en la excusa, pero no tienen ustedes. Y usamos mini pímero y no nos dimos cuenta. Ah, tenés razón. Ya está, ya está. El baile de la mini pímero. ¿Y la sartén? El baile de la sartén. ¡Vamos! Ahí va. Mirá cómo va incorporando las papas que rallamos. Vamos, Nina, ahí. ¿Te lo agilás o no? ¿Por qué estáis? ¿Y todo? No, me va a ser tiempo. Ahí está, ahí está todo. Muy bien, listo. Ahí está, listo. Estamos felices. Ya está. Gran movimiento. Muy bien. Tenemos papa. Sí. La idea sería condimentarla acá, pero como no la vamos a remover mucho porque se nos va a hacer un puré, nos acordamos de rectificar siempre los sabores. Bien. ¿Qué vamos a tener acá? La papa y nuestra cebolla caramelizada. Lo voy a poner con un tenedor. Y lo voy a poner en el centro, teniendo cuidado de no tocar los bordes. Eso sí que es un poema, Rolly. Sí, totalmente. ¿Se lo merece o no se lo merece? Qué lindo está. Yo ahora voy a emparejar los bordes mientras Rolly se inspira. ¿Qué? ¿No? Qué momento romántico en la mañana de la cocina del once. Este es un plato para una cita. Un plato para el encuentro de a dos. Un plato para compartir con la persona amada. Un plato para degustar en pareja. Un plato de Nina que la rompe en la cocina. Excelente, por favor. No rimó mucho, pero quedó bajo. ¿Cómo no rimó? Con Nina, con... Cocina con Nina. Ah, claro. Bueno. Sí. 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 Muy bien. Me encantó. Sí. Me dio ganas de comerlo, ¿no? Claro, porque no tenía ganas ya, ¿viste? No tenía ganas ahora con esto le digo bueno. Ahora sí. Gracias, Rolly, por promocionar mi cocina. Vamos a emparejarle bien los bordes. Y esto lo vamos a dejar ahí que se selle, ¿sí? Y se termine de cocinar. Yo debería poder moverlo, ¿sí? Y que no se pegue... No, porque ahora voy a hacer la sal. No, no. Lo dejo que se dore hasta que yo pueda moverlo, ¿sí? Lo dejo que vos querés caer. Bien. Tenemos acá. Nuestra sartén de hierro vamos a usar. Se viene el baile de la sartén nuevamente, ¿no? No. Tampoco. Pero tengo un trabajo para vos. Mirá, ¿podrías presentar las cosas de emprendimiento, digamos, de los emprendedores en las redes sociales con esa voz? Hacer una buena presentación para venderlo. Ajá. ¿Qué me parece? Me metí el laburo hacia el toque. Está bien. Está bien. Acá no la huele al que no quiere. Conquista. Con lo que la presentación te hizo yo quiero comer eso ahora. Claro. Eso fue. Vamos con el bife de chorizo antes de que Justina hacía la ura. Así yo no. No. Así yo no. Bueno, teníamos. Sí. Le habíamos hecho el borde. ¿Vamos a llevar esto para un costado, querés? Sí. Vale. Yo soy... Bueno, mi nombre es... La acomodada. Mi nombre es... Juanita. Juanita. La ayudante de... ¿Cómo se llama? De Doña Petrona C. Gandulfo. ¿Cómo estás, Juanita? Tenemos. Muy bien, está ahí. Ah, le cambia la voz. Habló así, Juanita. Habló así. ¿Qué es esto, Juanita? En realidad no habló nunca en televisión, pero ponele. Ah. Nos imaginamos que era así la voz. La voz que todo el mundo se imaginó. Es así. Claro. Está bien. Vamos a ponerle los champiñones, en este caso, a nuestro bife de chorizo. La idea es hacerlo llegar hasta toda la profundidad que le hayamos dado a la incisión. Es muy común. Es una cuchilla bien afilada, por supuesto, para la incisión. Y lo ideal es que sea más en punta, ¿sí? Y no que sea tan ancho. Entonces ahí lo vamos a rellenar y vamos a tratar de ponerle bastante relleno. Porque si no, lo que suele pasar es que cuando lo cortás, yo decía, ¿y el relleno? ¿No era relleno? ¿De dónde va? Se plantó el relleno. Entonces tengan en cuenta eso, no ponerle tres honguitos y ponganle bastante. No, ponelo, rellenalo. Yo le pondría también un poquito de queso. Yo también le pondría queso, ¿vos sabés? Sí. Entre el dulce de leche y el queso le ponen... No, solo le ponen todo dulce de leche y queso. ¿Panceta? Ay, no, sí. ¿Panceta va? ¿Nina? ¿Nina panceta va? ¿Nina panceta va? ¿Panceta puede ir? Sí, el relleno lo podemos cambiar según lo que tengamos, lo que nos guste. Ponele. A mí las ciruelas, yo comí uno hace poco de peras y ciruelas, pero era de cerdo, no era un bife de chorizo. Claro, era otra cosa, el cerdo va más con lo dulce, ¿no? Claro, un carré de cerdo que tenía peras y ciruelas. Acá escribió mi amigo Tommy, dice que él le pondría queso. Muy bien, bueno. Sí, sí, sí. Otro team que... Tommy, manda una foto, si consigues. Bien, entonces acá, claro, ¿qué fue su sonido? Bueno, voy a sacarme el guante porque voy a tener que manipular esto otro. ¿Esto va a tener que cerrar también con otra ayuda? ¿O no? Lo que podemos hacer es bridarlo, se dice, que sería básicamente atarlo para que conserve la forma. Claro. Ahora yo voy a ver esto, ¿cómo va? No, mirá que espectacular. Miren el poema de Rolly cómo está. Es espectáculo. Mirá que el color agarró en los bordes. Voy a... Eso te está dando la pauta de que está sellado. Claro. Entonces... ¿Es así, Irina? Exactamente así. Muy bien. Entonces acá yo tengo mi narrador, ¿viste? Mientras me concentro porque... Claro, ahí estamos tapando. Ah, lo vas a cubrir. Claro, lo cubrimos y lo vamos a cocinar del otro lado. Ah, va a ser como un alfajor. Como un alfajor de cebolla y papas. Un alfajor de cebolla. ¿Ves qué buena? Riquísimo. Este poema como quedó escondido ahora. Qué buena idea. Una idea para la gente de Santa Fe, no, pero el santafecino de cebolla. Claro. Con dulce de leche. ¿Qué es verdad? Ponemos acá un poquito más. La idea sería cubrir toda la cebolla que no se vea adentro. Es espectacular. ¿Esto tiene un nombre o es un invento tuyo? No, esto es una bailazón. Yo no inventé nada acá. Pailazón. Pailazón. Con la... Nina, no te olvides nunca la boquita. Pailazón. Ahí, a la cámara, a la cámara, por favor. Tirá, besito. Ahí estamos. Sí, parece una torta rusa. Con mucho cuidado. Mirá, mirá, es así como medio con miopía, con el tipo así, de lejos y sin los lentes. Claro, como lo veo yo, con él. Claro. Es más o menos. ¿Eso es acá? Ah, lo giramos también para que se cocine el otro lado. Uy, de dónde. Tampónica. Y esto yo podría... Qué delicadez. Podría haberlo hecho en un molde, sí, para que sí o sí tenga esa forma, o si voy a hacer muchas, para que todas tengan la misma cantidad. Claro. Podría haberla del otro lado, si esto fuera en esta, por ejemplo, que puede ir al horno, mandarlo directamente al horno, no invertirlo, que va a ser más fácil. Bien. Son distintas variantes para... Pero siempre hay que invertir en la receta. Pero mira cómo salió. Salió perfecto. Salió bastante bien. Bastante. Bastante bien. Bastante bien. Me gustaría que estuviera un poco más dorado el borde, que ya lo vamos a solucionar. ¿Cuánta humildad, por favor? ¿Cuánta humildad? Bastante bien, dijo. Bastante bien. Está perfecto. Bastante bien. Y acá... Y aparte, es muy perfeccionista igual, ¿eh? Sí, sí. Ok, perfecto, lo va a parar. Una hora dándole forma. Sí, sí, comemos mañana a la tarde. Menos mal que acá tenemos gente que sabe hablar, porque sí es... Bueno, salaste ahí. ¿Sal? Sí. Acá es lo que yo les decía, podríamos llegar a atarlo, ¿sí? Para que cuando lo cocine no se deforme. Y lo que voy a buscar acá es sellarlo. Bien, bien marcado. Por eso uso una de hierro, ¿sí? Para hacer esto que había dicho Rolly, que es buscar la reacción de mailar. Básicamente eso es dorarlo, ¿sí? Cuando las cosas se caramelizan, estamos hablando de una reacción de mailar. Pero queda mejor cuando lo te juntas. ¿Qué estás haciendo? Claro, una reacción de mailar. Intentando que se provoque la reacción de mailar. Claro. ¿Ves? No, estoy dorando. No. A acompañar mis papas al... ¿Cómo era? Papas rosti. No, a la primera. A la inglesa. A la inglesa. No, pero eso me estás vendiendo humo, que me estás dando papas hervidas. Anotá vos esos términos, cocina. Tengo que buscar la aplicación del 11 y ver la cocina otra vez. Sí, sí. Vamos a sellarlo bien, una reacción intensa. Después lo vamos a invertir y vamos a terminar la cocción. Si el bife de chorizo fuera muy grande, vamos a terminarlo unos 10, 15 minutos en el horno. Depende el punto que nos guste. Una regla práctica para saber el punto más o menos es fijarse la resistencia que ofrece la carne. No sé si ya lo han contado con los dedos. ¿Sí? Yo puedo comparar con esta parte de mi mano el punto de la carne. Si yo toco esto, así, con el meñique, voy a tener un punto mucho más firme. ¿Sí? Que eso sería un punto bien, bien cocido. Sí. Si no, de acuerdo a los minutos que le voy a dar, van a ver que la carne tiende a estar como más tierna. ¡Mirá el Nina Tips, eh! ¡Ojo! Es un gran Nina Tips, eh. Espectacular. La buscan a Nina en las redes sociales. ¿Cómo es tu Instagram? Nina Bakes y doble y omba. Ahí está la propuesta. Búsquela, ya darle las consolas que ella te responde todo. Encima le pone una onda increíble. Perdón, es Nina, se escribe Nina Bakes. Nina Bakes. Ahí está. Buscan Bakes y nada más de otro. Muy bien. Ahí está el Sopalón, mirá. Buenísimo, qué nivel de producción. Tenemos acá nuestra, ven que nuestro bife de chorizo está bien, bien dorado. Lo vamos a dorar igualmente del otro lado. Y lo vamos a terminar de cocinar 10, por lo menos 10 minutitos en el horno para que el centro esté bien, bien cocido. Perdón, ¿puedo tirar un tip yo? A ver, roly tip. Bife de chorizo, cuando lo vas a sellar, le haces unos cortecitos tipo rejilla con la cuchilla y ahí sí lo pones a sellar y te queda todo marcadito. Claro, la idea hubiese sido eso. Parece comprado. Ese es un roly tip. Parece comprado. El roly tip. Claro. La idea hubiese sido en un grill, que es eso que vos decís, que es una planchita, lo pones de un lado, lo girás a 45 y ahí te queda la rejita preciosa. Pero también está con la cuchilla sobre. Claro, la versión casera. Esa es la versión sin grill. La versión sin grill. Muy buena es. Muy bien. Bien, esto entonces ahora lo vamos a llevar a terminar de dorar en el horno. Cuando esté nuestro bife de chorizo vamos a emplatar todo con el flan que ya va a salir. Espectacular. Bueno, ¿qué guarnición elegís vos, Nina, por ejemplo, de hoy? Ah, todas. Con todas. Esto va con todo. Obvio. Hicimos una variedad. ¿Con qué postre acompañarían esto, Nina, vos que sos repostera? Uh. ¿Algo dulce? Lo que pasa es que para mí el postre va a depender del mood, ¿viste? Pero esto está todo bastante livianito, el flan de las arvejas livianito, por ahí la carne media pesada, pero un tiramisú siempre. Un tiramisú, qué rico. Yo tengo un postre que es el más sencillo del mundo y es uno de los más ricos para mi gusto. Y es un postre típico de los argentinos. Ajá. ¿Cuál es? El vigilante. Vigilante, me gusta, me gusta mucho. Y ahí vamos, membrillo o batata. Ahí entramos otra vez la... Membrillo. No, batata. Para mí batata. Para mí tiene que ser batata. Tenés razón, batata. El postre vigilante eso no falla nunca, ¿eh? Sí, no falla. Pero está bueno. Bueno, yo elijo. A mí no me preguntan, pero yo les cuento. Como nadie me pregunta. Vos sos la que pregunto. Algo que no falla. A ver. Helado. Helado, puede ser. Helado. Sí, me gusta. Helado. ¿De qué? Me gustan mucho dulce de leche, unas cremas. Sí, dulce de leche, chocolate. Zambayón me gusta. Bien tradicional. Chocolate, dulce de leche. ¿Eh? ¿Zambayón me gusta, Rale? No. No, no. No, no. No, no estamos hablando, viste, nos estamos yendo por... Sí, sí, nos estamos yendo por las ramas. Vos llamáanos cuando nosotros nos empezamos. A ver, a ver, a ver. ¿Lo invertimos? A ver. Espectacular. Ahí quedó. Ah, es una cosa. Más linda del otro lado. Es espectacular. Claro, eso lo cortás. ¿Qué es ese alfajor de cebolla? Es ese alfajor de cebolla espectacular. Es espectacular. Lo cortás con todas las cebollas. Es espectacular. Bien. Muy bueno. Entonces, ahora, para que se dole un poquito más en los costados y eso, lo voy a llevar al horno y ya estamos como para emplatar. Vos sabés que yo lo voy a hacer a las papas rosti en una forma mucho más rústica, ¿no? Sin esa forma tan perfecta. Es como... Claro. Bueno, eso es un poco el toque. Esa era medio... Sí, pero ella se empezó a poner como medio exquisita con la forma y empezó como a... No, no, a guiarla, claro. La pailazón es así como más perfectita, más rústica, ¿no? Claro, claro. La papa rosti es más rústica. Mirá cómo se ve en pantalla. Así va a quedar. Ese es el producto finalizado. Muy bueno. Esas papitas que están haciendo ese círculo son las primeras que hicimos, que las mandamos también al horno. Y están... Ay, las arvejas. Ese puré de arveja que en realidad... Y el flan de arvejas que ya lo vas a probar porque yo sé que no tiene nada de fe. Yo no le tenía fe al flan. Me gusta mucho eso. Es rico. ¿Te gustan las arvejas? Me gusta el suflé de arvejas que me dijiste que esto no era suflé de arvejas, pero... Nena, tenés que hacer el de con nueces pecan. Ese, el de zapallo. Ese hay que decir la de Lore. Lore, compartimos la receta. Lorena cocina, compartimos tu receta. Sí, la de nueces pecan con... Con zapallo, ¿no? Riquísimo, chico. Bueno, sí, como me parece que para irnos a la pausa vamos a tener que poner una canción y movernos un poco, Nena. Sí, me parece que estuvimos medio flojos. Tenés unas ganas de bailar. Mirá, esto es muy fácil para Tato. A ver, funcionó. Es solamente esto y esto. Ahí. Y esto. Bueno, listo, la tengo ganas de acompañar hoy. Dale, me gustó ese. Si no, va a ser más difícil. A ver, a ver. Para la izquierda y para la derecha. No, derecha me... Ya me la hiciste hacer mal. Bueno, nos vamos a hacer una pausa con Lina bailando por primera vez en la cocina. Dale. Vamos, pausa, ya vinimos. Ahí va. Ahí va. Buena pastilla. Con la de Lio Vandel. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil. El 11. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición, como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de elonce.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas de ver El 11, estés donde estés y siempre feliz. No te pierdas de ver El 11, estés donde 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 estés Ya está todo listo, ya vamos a probar lo que hicimos hoy. Hicimos de todo, un poco ríe, ahí está en el zócalo. A ver, bife de chorizo relleno, flan de arvejas y papa anna. Espectacular. Tenemos ahí nuestro bife de chorizo relleno. Vamos a pasarlo para acá. Relleno con champiñón. Espectacular. Vamos a llevarlo acá. Ahí está. ¿Este es nuestro flan de arvejas? Ese es para mí. El flan de arvejas, una vez que sale del horno y lo enfriamos, lo podemos moldear. O lo podemos hacer plano, finito. Fíjense que yo lo hice bien finito para que se cocine rápido. Cortamos rectangulitos, cortás la forma que quieras. Buenísimo. Y por este lado tenemos nuestra papa anna, que vamos a descubrir a ver cómo salió. O palazón. Para mí, esto si lo hace Nina, no falla. No, no. Así que no falla. No va a fallar. A ver, a ver. Vamos a... Palazón. La habíamos hecho en la sartén un poquito. Y la terminamos de dorar. Mira, mira. Es una manera distinta de presentar la papa. Mira qué linda, che. Entonces, esto acá... No, porque ya la saqué para que se enfríe un poquito. Vamos con la papa. Esta color. Ahí está. Para papá. Para papá. Para papá. Y tenemos la pailazón, por último, que vamos a cortarla porque si no puede ser un montón. No, 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 no. Un poco que decir. Ahora sí me convenció este plato, ¿viste? Sí, totalmente. Porque hoy lo veíamos ahí y decíamos que era muy gourmet, muy poquito. Sí, sí, pero está bueno. ¿Puedes decir que entero? Sí, sí, sí. Sí, entero, Nina. Le cortamos la mitad para probar. A ver cómo queda el relleno para que salga. Y vamos a poner en el plato un flan de arvejas. Solamente porque quiero usar las flores comestibles orgánicas que nos trajo Pacha Gourmet. Chicos, esto todo es comestible. Comestible. No tiene... Ay, sonido hermoso. Claro, o sea, solamente tiene cosas que vos puedas consumir, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. ¿Dónde se consigue? Le escribís a Giovanni de Pacha Gourmet. Ahí tenemos en Instagram. Ajá. Increíble. Tiene un montón de flores. Tiene flores secas. Tiene cosas para el gym, por ejemplo. ¿Viste las rodajas en la lanja? Sí, sí. Todas esas cosas así. Un montón. Té. Increíble. Me encanta. Me parece que quedó como alegro al plantar. ¿Cómo levanta una florcita así nada más? Y son comestibles. Me encanta. Son todas comestibles. Hay algunas que tienen sabores más particulares, por ejemplo, las de albahaca. Tienen saborcito albahaca, va a haber algunas de lavanda, hay manzanillas y aportan buenos sabores. Y este vamos a cortar acá. Ay, ay, ay. Mirá, mirá, mirá cómo quedó. ¿Pailan son? Espectacular. Nuestra papana. Mirá qué linda. No, es espectacular. Qué encanto para el paladar y la vista, ¿verdad? Me encanta. La verdad que sí, rellena de esa y boya caramelizada. Bueno, y tenemos los ingredientes. Por supuesto que tenemos los ingredientes, ¿cómo no? Pero por supuesto. Bueno, atención. Para el bife de chorizo con hongos y demás, los ingredientes son los siguientes. Dos bifes de chorizo, 300 gramos de hongos, dos dientes de ajo. Vamos con la papa. Bailan son. Bailan son. Ahí está. Dos papas y dos cebollas. Vamos con el flan de arvejas. Doscientos cincuenta gramos de arvejas congeladas. Ciento setenta centímetros cúbicos de crema de leche. Ciento setenta centímetros cúbicos de leche. Cuatro unidades de hue... Cuatro huevos, sería bien. Dos yemas de huevo. Sal fina, la cantidad necesaria. Pimienta blanca molida, cantidad necesaria. Y por supuesto, como en todas las recetas de todos los hogares, de todas las cocinas y fundamentalmente de la cocina del once, mucho, mucho, mucho amor. Excelente. Con amor siempre sale bien. Nina. Y la respuesta que nos trajo Nina Bex. Es una genial. Nina, gracias. Muchas gracias. Salió hermoso. Sorprendió a papá a hacer algo rico así. Sorprendió a tu pareja, a tu familia. Lo que busquen a los chicos también. Algo lindo y delicado. Y te digo algo más. A ver. ¿Hay alguien en el canal? Sí. El canal once que siempre dice que sale a pescar, que le gusta pescar, que pesca un montón. Sí. Pero sé que yo nunca lo vi cocinando lo que pesca. Ah, no, no. ¿Sabes quién sigue hablando? Únicamente fotos. Es fotos nomás. Sí, es verdad. ¿Vos sabés de quién le estás hablando? A ver, ¿de quién, Rory? Del señor Washington Barisco. Washington Barisco. Esto es un desafío para vos, que estás ahí en Mediodía de Noticias a punto de arrancar. A vos te hablo, Washi. A vos. A vos, Washington. Te desafiamos a que vengas a la cocina del once a cocinar algo tuyo. Sí. Mirá, puede ser pescado. Justo hoy, chicos, lo van a desafiar. Hoy lo vamos a desafiar. Vamos a encontrar el cagüento. Con este plat. ¿Vos querés decir, cocinás rico, Washington? Yo creo que sí, pero podríamos haberle hecho algo más sencillito. No, no, no. El desafío es que él elija. No, no. Mejor que él elija por las dudas. Perdón. El señor Washington Barisco se jacta de ser un gran tocinero, así que va a tener que venir y demostrarlo acá, en el lugar de los hechos, donde se cocina el estofado. Muy bien, espectacular. Ahí está el desafío, Washington. Queremos la respuesta. Ahí te esperamos en la cocina del once. Gracias por estar del otro lado. A todos ustedes, televidentes, queridos. Los amamos. Nos volvemos a reencontrar como siempre, de lunes a viernes, a partir de las once. Gracias por el tiempo que me das, gracias por los momentos que me dedicas, gracias por defenderme, gracias por comprenderme, solo no se puede vivir, todo hay que compartir toda la vida. Tengo miedo que termine muy mal esto. Hay que hacer fuerza al que se lo merece, solo no se puede ir, alguien que te acompañe a ti, siempre la vida te da, lo que buscas, lo que necesitas, hay que entender, cómo hay que vivir, hay que agarrar, lo que necesitas, hay que entender. Hay una queja que hace Dios a su pueblo en el libro de los Salmos, el capítulo ochenta y uno, versículo once en adelante. Usted puede leer luego todo el contexto, pero solamente me voy a tener en algo breve que dice allí al principio, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Una cosa es...